Es un gusto acompañaros aquí, hablar además o intervenir después de Norma, mi compañera, quien reconozco profundamente, en un espacio al que teníamos, como ya he dicho, muchas ganas de llegar, por eso de ponernos caras, porque el entorno virtual facilita el que se puedan decir muchas cosas, pero a veces cuando lees ejercicios, no sé, te gustaría ponerle cara a esa persona, o escuchas muchas de las cosas, bueno, escuchas, lees, ¿no?, qué se están diciendo. A mí me toca, bueno, antes de empezar quisiera deciros, como ya he dicho que vive y está fincada en Bilbao, a mí me notaréis igual un poquico por el acento, vengo de Tafaya, en la zona media de Navarra, no sé si lo conocéis, muy cerquita en cualquier caso, y me toca intervenir en el último módulo del nivel básico de Jabetus, en el módulo 6, donde se nota que todas las personas que participáis ya habéis hecho un proceso de formación, hay muchos conceptos ya claros, y se trataría un poco sobre todo de consolidarlos y afianzar algunas de las líneas que van a marcar que nuestra intervención contribuya eficazmente al empoderamiento de las mujeres. Como ella decía, muchas veces, así como al principio intervenís en el foro y son muchas las propuestas y las ganas, que si en mi módulo se observa, bueno, que sí que se interviene, cuesta más dinamizarlo, pero que surgen preguntas como, ¿cuándo vas a corregir los ejercicios?, ¿cuándo vas a poner la nota?, ¿cuándo vamos a poder, Leire nos suena, no?, ¿cuándo vamos a poder obtener el título? Y yo siempre les digo, como todas las que participamos o facilitamos formación en Jabetus, que me gusta leer despacio todos los ejercicios que proponéis, porque de alguna forma en ese módulo lo que se os propone es que veáis cómo desde vuestra intervención concreta podéis contribuir al empoderamiento de las mujeres como estrategia o herramienta de trabajo, y cada ejercicio es diferente, cada forma de acercamiento es diferente y lleva su tiempo corregir y no sólo corregir para poner apto o no apto, hacer aportaciones y una devolución que es lo que procede en ese momento. Así que para quienes en dos semanas empecéis el módulo 6, que ya sé que llegan las navidades, pero que tengáis cierta tranquilidad a la hora de las correcciones, de disfrutar del módulo, que lleva su tiempo. Bueno, el hilo conductor de este espacio es el empoderamiento como metodología de intervención, pero vinculando un poco con lo que decía Norma al inicio, el empoderamiento de las mujeres no solamente es una herramienta, una metodología de intervención, sino que es un objetivo de la intervención, que no solamente lo decimos en Jabetus, es uno de los objetivos de desarrollo del milenio de la Organización de Naciones Unidas, entre sus 17 objetivos, uno es ese, que también está recogido como un eje de trabajo en el séptimo plan para la igualdad de mujeres y hombres de Macunde, pero que no sólo, sino que es un principio, el empoderamiento de mujeres y niñas quiere orientar toda la intervención profesional. Y lo comento porque considero que es relevante, ya que supone dar un viraje en la intervención, supone que tenemos que aprender o de construir o quizá ya estemos en ese camino, de intervenir por y para las mujeres a con y desde las mujeres, contribuyendo, ya lo ha comentado ella, nadie empodera a nadie, a acompañarlas, asesorarles, informarles, bueno, depende de cómo intervengamos, en ese viraje donde ellas van a pasar a facultarse, autorizarse, legitimarse, ser objeto de la vida de las personas que la rodean a ser sujetas en primera persona de sus propias vidas. Y ese es un poco el marco de esta estrategia o de esta metodología de intervención. Quizá para la parte de preguntas, porque no me va a dar mucho tiempo ahora, desde la intervención contribuimos o podemos contribuir a empoderar a las mujeres, mi compañera lo ha explicado muy bien, pero también a desempoderarlas. Si me da tiempo luego bajaré, si no quizá en la parte de preguntas podemos intervenir en ello. En cualquier caso, es una metodología transformadora porque incide en cambios que van a tener que ver con la condición de género de las mujeres, con esos cambios en su situación y posición en un modelo jerárquico desigual, donde hay dos subis, bueno, como señalaría Celia Moroso, dos espacios, el de la dominación y el de la sumisión. Entonces, es un enfoque, una metodología posibilista muy larga de proceso en el tiempo, donde nos tenemos que colocar, luego me referiré más a eso, pero donde el impacto tiene que ver ahí, no a veces tanto en la situación, sino en la posición de las mujeres, porque el empoderamiento, como he comentado al principio, tiene que ver con cambios que hacemos las mujeres en nuestra relación con nosotras mismas. Daría para mucho más, no me voy a detener en ello. En cualquier caso, nuestra intervención puede ser de lo más variada, puede que incidamos o lleguemos en un momento donde la violencia solamente es una vivencia, desde los diferentes impactos que puede tener e intervengamos con una mujer que ha vivido una situación de violencia muy concreta. Además, puede que en ese proceso nuestra intervención se produzca cuando ella puede identificar que esa vivencia es una experiencia que comparten otras muchas mujeres, incluso ella le haya podido poner nombre o le se va a poner nombre, que es violencia contra las mujeres, o incluso puede que en ese proceso nuestra intervención sea en otro momento donde hay una toma de conciencia de lo que está pasando, un querer voluntariamente que lo que te ha pasado no te vuelva a ocurrir ni les pasa a otras mujeres que te rodean, un compromiso más con un cambio que tiene que ver con un proceso quizá más consciente de empoderamiento voluntario. En cualquier caso, en esta línea podemos intervenir en muy diferentes momentos. Por tanto, a partir de estas cuestiones un poquito más generales, sí que quisiera trasladaros, insisto con el ánimo de que luego podamos reflexionar, algunas líneas que tienen que ver con, o pautas o propuestas, con ir incorporando el enfoque del empoderamiento de las mujeres en nuestra intervención profesional. En el módulo, que ahí sí que podéis, o se puede trabajar o profundizar más en estas cuestiones, yo suelo hablar como de cuatro propuestas, van a depender de en qué momento intervengamos. Una tiene que ver con identificar sesgos en la intervención, mi compañera Norma lo ha introducido perfectamente. La segunda tiene que ver, que también ella lo ha nombrado, con entender la complejidad de los procesos de empoderamiento. El tercer nivel tendría que ver con contribuir a generar conciencia de género y el cuarto con apoyar ya, a través de la reparación de la autoestima, autonomía, lo que son procesos de transformación mucho más conscientes. Me voy a detener, sobre todo, en la primera y en la segunda línea, porque creo que el conjunto de profesionales que estamos aquí sentados, sentadas, compartimos esa realidad. La primera, por tanto, la primera propuesta sería identificar sesgos en la intervención y puede resultar muy obvio, pero antes de intervenir es preciso que nos coloquemos en desde dónde intervenimos. Ella lo ha comentado también, el miedo no es una casualidad, pero a veces nos colocamos desde una actitud muy supremacista o de dominio o pensando, hablo en general, quizás no ha venido nadie de las personas que estoy hablando, pero desde la evaluación, que me toca trabajar mucho, de procesos de empoderamiento, de intervención de profesionales, son cuestiones muy recurrentes. Entonces, en esa mirada de cómo me coloco en la intervención, honestamente, tengo que analizar, insisto, dónde me sitúo. Pena, lástima, es imposible que no se nos movilice algo, pero a veces va a condicionar mi intervención. Muchas veces escuchamos, en el foro a veces ha salido, cuando escuchas a profesionales que hablan de mis mujeres, desde dónde nos estamos colocando, por ejemplo, ahí en la intervención. Entonces, esos mandatos, creencias, prejuicios, estereotipos, se dan y están y tenemos que identificarlos para que esa intervención, insisto, se haga desde otro sitio. Y en los foros salen recurrentemente o salen recurrentemente tres líneas de intervención en esta materia para identificar los sesgos. La primera de ellas tiene que ver con incorporar, como decía Norma, faltan recursos, pero cuando haces evaluación se denota o emergen con fuerza en muchos discursos la necesidad de tener a veces una supervisión experta con enfoque de género, de muchos procesos que se hacen, para que nos paremos a pensar, bueno, puede ser una línea. Otra, se nota muchísimo en los ejercicios, por ejemplo, que presentáis, en el caso de mujeres, cuando son mujeres que han trabajado individualmente sus procesos de empoderamiento, la forma en la que se colocan en la intervención es otra, porque el objetivo es que con las mujeres que intervenimos, asumamos que son humanas con derechos iguales, no inferiores, afectadas por la violencia, humanas iguales, o sea, esa tiene que ser la mirada. Por eso, y como tercera línea o estrategia, la formación es fundamental, la formación es una responsabilidad, ya está como principio rector en muchas leyes que hay en materia de violencia contra las mujeres, y no cualquier formación. En este momento tenemos una batería de propuestas, y además como en los pliegos de los recursos se obliga a tener formación, parece que cualquier formación vale, no vale cualquier formación. Normalmente, además, identificamos la necesidad de formarnos cuando vamos a la formación, a priori no vemos esa necesidad. Eso, en general, con relación al conjunto de profesionales, y aunque empieza a estar muy instalado con fuerza, cuando hay un conocimiento y hay una reflexión crítica del patriarcado, de los mandatos de género, es que la intervención es otra, no tiene absolutamente nada que ver. Insisto en la parte de responsabilidad. Y también en este identificar sesgos en la intervención, hablo en general, que nadie se sienta agraviado o agraviado en primera persona, en general, desde lo que se observa, empezar a desculpabilizar también a las mujeres. Además de la vivencia de la violencia, viven no la culpabilidad de ese proceso, y nos vamos a encontrar con que la culpa y el miedo van a estar muy presentes en esos procesos de empoderamiento donde contribuimos o que estamos viendo desde la intervención. Empodera, responsabilizarlas de sus vivencias, de sus experiencias, pero en ningún caso que entiendan que son las responsables de lo que están pasando o las únicas responsables. Primer nivel, identificar sesgos en la intervención. Repensar, revisar nuestra propia mirada. Entender que las mujeres con las que intervenimos son humanas iguales con derechos. La segunda o el segundo nivel tendría que ver, mi compañera también lo ha tocado, con entender la complejidad de los procesos de empoderamiento. Que no son lineales, punto número uno, que son frágiles, depende de donde partamos, de los daños, y que muchas veces tienen retrocesos. A mayores niveles de recursos y de oportunidades, menos fáciles que haya retrocesos. Hay dos recursos fundamentales para las mujeres. Sabemos muchos, pero dos, que tienen que ver además con una dimensión del empoderamiento que es la autonomía. Uno es el empleo para quien esté en condiciones de tener un empleo, un empleo digno. Y otro también que emerge con fuerza es la vivienda. No sé si alguien, de quienes estáis aquí os toca. También hay otros. Sobre todo considero que son fundamentales porque a veces en los procesos de empoderamiento o cuando las mujeres están siendo apoyadas, asesoradas desde el sistema o la red pública de atención, pasan de depender vitalmente de las vidas de otras personas, como han podido ser su pareja o expareja o familiares, a depender vitalmente de las instituciones. Sobre todo cuando a la violencia contra las mujeres se une otra realidad que es la de la pobreza o la exclusión. Podemos también luego si queréis hablar un poquito más sobre esto. Entonces, entender esa fragilidad, entender que hay retrocesos y entender también que en esos procesos hay otra realidad. Desde la antropología se llama el sincretismo de género que muchas veces nos va a dar información de desde dónde las mujeres están tomando algunas de las decisiones. El sincretismo de género, explicado así a grandes rasgos, tiene que ver con el conflicto que en cada una está presente cuando, a ver, por decirlo de alguna forma, se junta en el ser, como persona que tengo estudios, ciudadana con derechos, con el deber ser que tiene que ver con los mandatos de género. Por ejemplo, todas las personas somos, o todas las mujeres somos modernas y antiguas, por decirlo de alguna forma. Cuando eso entra en conflicto y además entra en conflicto con el miedo y con la culpa, pues la toma de decisiones es mucho más compleja y, por ejemplo, todo eso lo podemos ver igual en el momento de poner una denuncia. Puede ser otra de las realidades. Toco algunas cuestiones por encima que van a estar en los procesos de empoderamiento. No con frases hechas, pero sí que es importante en esos procesos dar valor a las decisiones que van tomando las mujeres, aunque esas decisiones, lo ha comentado también Norma, me frustren y no sean las que yo hubiese tomado en su lugar. No van a decidir o hacer siempre ni en el momento en que queremos lo que quisiéramos que hagan. Eso también pasa y suele estar bastante constante en los procesos de trabajo. Bueno, no es el momento, no tengo ganas, son algunas de las frases que podemos escuchar. En esta complejidad de los procesos, entender que a veces, bueno a veces, siempre, aunque hay diferentes daños, las mujeres están muy dañadas y acceden a los recursos muy dañadas. ¿Por qué os comento esto? Recursos de acogida, centro de urgencias para mujeres víctimas de violencia. Voy a hablar de la realidad de Navarra, por ejemplo. El año pasado en el centro de urgencias de Navarra, Navarra es una comunidad de 600.000 habitantes, pasaron 80 mujeres y algo más de 100 niños y niñas. En el modelo de atención o intervención, donde hay diferentes toques a veces asistencialistas, pues un poco por la trayectoria que se arrastra de los recursos, las mujeres van muy, muy, muy dañadas, pero tienen la responsabilidad, que responde a sus mandatos de género, de por encima de todo, ser madres y hacerse cargo, entre comillas, tiene que ver con el modelo de sus hijas y de sus hijos, cuando no pueden vitalmente con ello. Muchas veces es cuando ya llevan un tiempo ahí, cuando empiezan y traslado sus relatos, a decir que ahora puedo, ahora empiezo a querer a mis hijos, ahora empiezo a ver que mis hijos no son los responsables del problema que me ha traído aquí, pero a veces requiere de tiempo. Entonces, como que se mezcla ese mandato del deber ser de madres, cuando son mujeres, hablo en general, con unos daños muy, 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 muy profundos. Entonces, reconocer el daño. Bueno, y en esta complejidad de los procesos y de que son procesos largos, otra de las cuestiones que sí que quería traer es entender que la violencia puede estar siempre, aunque no nos la cuenten, que tenemos que aprender a identificar de muy diferentes formas situaciones donde verbalmente no me lo van a trasladar, pero yo estoy viendo indicios de que sí que puede existir. Y esto es importante porque no se tiene en cuenta y a veces no se traslada incluso ni a nivel de datos. Yo os pongo un ejemplo. Normalmente, en los servicios sociales, se suele apuntar en el expediente, hablo en general, el motivo por el que la persona va a solicitar, pues en la barra sería la renta garantizada que la renta de garantía de ingresos, creo que si no me equivoco, pero no se recoge otra información que yo luego voy viendo en el proceso sobre, por ejemplo, si esas mujeres son víctimas de violencia, porque luego me lo ha podido contar o yo he podido... Entonces, en el expediente de renta garantizada, renta de garantía de ingresos, no aparece esa realidad, excepto que se haya solicitado esa ayuda para que te tramiten de forma abreviada la ayuda. ¿Perdemos una de información ahí porque no se le da esa relevancia? O sea, el incorporarlo con una variable transversal, por ejemplo, en Navarra se han evaluado las ayudas económicas, en concreto la renta garantizada, y ver ese impacto en mujeres víctimas de violencia. Primero, no hay información, solo se dispone de información de las que solicitan el procedimiento abreviado para obtenerla, que como prácticamente por el abreviado y por el normal te cuesta en este momento el mismo tiempo obtener la ayuda, se desconoce, hay un vacío de información. Lo que no se ve no existe y eso no contribuye tampoco a empoderar a las mujeres. Quería hablaros de cuatro propuestas, cuatro líneas. La primera era la de identificar sesgos en la intervención, o sea, no intervenimos neutralmente ni como si fuésemos un lienzo en blanco, mandatos, creencias, prejuicios, estereotipos están ahí, reconozcamos a las mujeres como iguales, he comentado alguna cosa en esa línea, y luego también entendamos la complejidad de los procesos de empoderamiento, frágiles, con retrocesos, a lo del sincretismo de género, de reconocer el daño de diferentes cuestiones. En el módulo, para quienes queréis profundizar un poquito más, quienes os adentréis más adelante, también se habla de otros niveles que tienen que ver con contribuir a generar conciencia de género, a identificar el daño, y también con reparar para contribuir a transformar, reparar un poco desde lo que puede ser la autonomía, la autoestima, el autocuidado. Sí que quisiera acabar con un texto, una entrevista que le hice a la socióloga, catedrática de sociología Marina Subirat, con relación a esto, y ella decía que deshacer hábitos, hablando del empoderamiento, que el empoderamiento tiene que ver con deshacer hábitos adquiridos para poder aflorar seguridad en las mujeres o de las mujeres en sí mismas y en sus capacidades, permitirles expresar y luchar por sus deseos y convertirlas en capaces de hacerse visibles, audibles y capaces de gobernar su propia vida. Creo que tenemos responsabilidad en este proceso y que en esta línea, la metodología que estamos hablando, vamos por el buen camino. Y ya me quedo para la parte de preguntas. Muchísimas gracias.